Luzganse ahí. Saluda. Señor de los Pueblos. Saluda pendeja. Saluda maricón. Tú te pareces de pueblo. Dile cómo estuvo el party. Estamos decorando. El maestro de ceremonia. El maestro de ceremonia. El maestro del colado. Aquí está la princesa. No quiere salir del coche. El maestro de ceremonia. El maestro. Todo bien. Que va a ser el contest. Sigue. No la lastime. Se canceló. Otra vez. Ya. Ok. No. Seguro. Cuando quieras. No. 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 Se canceló. Ahora sí te puedes ir a drogar. Si. Gracias. No. 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 No.